muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde se explicó con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oportunidad que nos llega de la mano de el corte inglés y es que desde el día 9 al 12 de diciembre vamos a tener la famosa venta privada del corte inglés sólo para clientes con tarjeta de compra de el corte inglés en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace se hace clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí se va a explicar perfectamente cómo se van a poder aplicar los descuentos para primeramente identificar el producto confirma que el producto señalado está con venta privada y a tramitar tu pedido indica que vas a pagar con la tarjeta del corte inglés y el descuento se aplicará automáticamente vale incluye el número de tarjeta del corte inglés y el precio actualizará de forma automática el descuento no es acumulable a otras ofertas y o promociones vale además aquí nos lo ponen con una serie de imágenes perfectas para ilustrar lo que tenemos que hacer vale si no tienes tarjeta de corte inglés la puedes solicitar aquí marcas participantes pues aquí te explica y además con los descuentos en ropa de mujer 30% accesorios y bolso de mujer y hombre 30% zapatería de mujer hombre infantil 30% joyería y relojes de mujer y hombre 30% lencería mujer 30% de signer 30% ropa de hombre un 30% también ropa infantil en deportes en hogar en electrónica un 15% electrodomésticos 15% cine música papelería y regalo hasta 30% perfumería 30% y bueno si el resto de categorías vale como veis una promoción muy muy interesante vale y va a durar esos tres días y que nos va a permitir comprar productos del corte inglés a unos precios muy competitivos vale descripción del vídeo como digo tenéis un enlace que lleva directamente hasta aquí hasta toda la información nada más si tenéis cualquier problema cualquier duda lo que sea me dejáis un comentario en la descripción del vídeo y yo como siempre os ayudaré encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós